Dos empresas importantes del folclore peruano Le brindan el respaldo A Apolinario Aguilar Tristán y los amigos del Perú Gracias Mayra Producciones Internacional Y Solano Producciones Internacional En las orillas del río Una gavioquita sangraba A lo poder como a volar Solo cantaba y lloraba Solo cantaba y lloraba Así lo mismo lima de ño Tristemente engañada Por buscar otro mejor En que brazos has caído ¡Vamos Apolinario! Este río del Invalid Testigo de mis amores Todo, todo está saliendo La vida que voy pasando La vida que voy pasando En esta vida se pasan fatalidades, tristezas Contigo solo seré el mar Paloma de un flor de un nido Pretenciosa lima, niña Dame tu corazoncito Si quiera por un momento Que no sea tu amante Que no sea tu amante ¡Vamos! 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 Chivana por fin, bari Pásame las cervecitas Al exuerno Ahí va, ahí va Una heladita Otra sin helar Con los amigos del Perú Salud, 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 salud Así se baila Así se baila Así se goza Gracias hermanos del gusto Junto, Arequipa, Boquegua